Música Alucinaciones Cuando estoy desgastado física y moralmente, puedo hacerme una montaña de ideas negras, frecuentemente falsas. Así, puedo perder el pie con lo real sin tener conciencia de ello. Puedo despegarme de lo real, confrontando con una realidad que no quiero ver. Me invento una que pueda ser falsa. Entonces, puedo darme razón y probar mi propia interpretación de esta realidad que no puedo aceptar. Estas interpretaciones, estos mundos imaginarios creados de todas partes por mí mismo, pueden también hacer recalcar mis propios miedos. Puedo tener alucinaciones cuando vivo un nivel de estrés muy elevado. Si, por ejemplo, estoy buscando un documento que necesito absolutamente y cuya pérdida representaría millones de dólares, mi cerebro podrá crear una imagen de ese documento, holograma, que parecerá muy real y que durante unos momentos hará bajar mi nivel de estrés, después dándome cuenta que me aluciné. Puedo ahora pensar más claramente y podré o bien pedir que se me ayude a buscarlo, o bien explorar otros lugares en donde se hallará probablemente el documento. Sin esta alucinación hubiese seguido estando preso de mi estado de estrés. En lo que a droga se refiere, provocan un estado de conciencia en expansión. Así, la persona puede experimentar dimensiones a las cuales no tiene acceso ordinariamente. ¿Por qué tomo droga? ¿Es una huida de mis sufrimientos interiores que no consigo por falta de ayuda a afrontar? ¿Puedo volver dependiente de drogas las que sean? Pueden darme un estado de bienestar temporal, pero una vez straight o de vuelta a lo normal, ya no es el mismo refrán. Entonces, ¿a dónde buscar? En uno mismo. Solo se entra ahí con el amor y también por su propio camino personal y espiritual. Una espiritualidad que me libera de las cadenas del pasado y que me ha de dar la libertad y la autonomía. Puede también que después de un accidente, un estrés intenso o simplemente de mi desarrollo personal y espiritual, mi tercer ojo se abra cada vez más, lo cual me permite ver colores alrededor de las personas, corrientes de energía en el espacio o presencias traslúcidas no materiales en mi entorno. Así puedo tener la sensación de que alucino, sobre todo porque mi sensibilidad suele ser mayor cuando tengo este tipo de percepción. Entonces, hago confianza y me siento rodeado de luz blanca y dorada, sabiendo que estoy constantemente guiado y protegido. Cada vez me gusta más descubrir y experimentar la verdad de la realidad, el yo soy.